Hola, hola chicos, buen día. Estamos en actualización de ID. Espero que se integren. Por favor, aquí estamos. Entonces, los esperaré. Se enteran que ya se actualizó y se van agregando a la sesión. Gracias. 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 Monse, buen día. ¿Cómo estás? ¿Ya se enteraron tus compañeros de la actualización del ID? ¿O aún no sabes? Ya les dije, Miss, pero ahora a ver que se conecten. Ok, gracias, corazón. Si no, pues ni modo. Trabajamos los que estamos. Tengo muchas dudas, Monse. ¿Qué onda con el proyecto? ¿Con cuál? Pues con el único proyecto que hasta ahorita han entregado del segundo parcial. Ya no supe si lo entregaron o no lo entregaron. No me llegó ninguna alerta ni nada. Sí, Miss, sí. El que teníamos que mandar el viernes, ¿no? El último viernes de clase. No, pero ese es el, este, actividad. Me refiero a su proyecto, proyecto. Al del video que todos, este, tenían que hacer juntos con su guión. Porque nada más me mandaron, y tú creo que fuiste justamente que mandaron nada más el puro guión, pero ya no me mandaron el video. Sí, lo mandó Diego. Es que yo no podía descargar el video, así que le dije a Diego que lo mandara, y lo mandó a él. Pero ya lo mandó después. Lo mandó ese. Espérate, Diego, que ya lo mandó. Pues aquí está Diego. A ver. Ah, no, no ha llegado. Hola, hola, chicos. ¿Cómo les va? Qué bárbaros. Qué bárbaros, de veras, eh. Se actualizó el ID. ¿Saben qué? Yo creo que va a, a, este, a, ser así, que se actualice, ¿no? Pero no, no creo que haya mayor problema para la siguiente ocasión de, de su ID. Ya va, es que por alguna razón se, se me borró del, de la aplicación que uso para transmitir con ustedes. Por eso lo tuve que actualizar. Y ya, este, Manuel me, me escribió. Y ya fue que, con él le pude decir que se actualizó. Además de que se los publiqué, ¿no? Entonces, ya está. Ya estamos en, en línea. Entonces, ya, este, cuéntenme. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Qué onda con sus proyectos? Me preocupa y me ocupa. Nos preocupamos y nos ocupamos, ya saben. Porque tenemos que terminar lo de la, lo de la evaluación para este parcial, porque la próxima semana ya son los exámenes. Obviamente van a ser en línea. Y, este, vamos a ajustar las escalas. ¿Cómo vamos a ajustar las, este, cómo vamos a ajustar las escalas? Vamos a ajustarlas con el 60. Va a ser 60-40. Ya, este, se llegó a esa concesión, que fuese 60-40. Entonces, va a ser 60% su, su escala y 40% su examen. Entonces, lo que me preocupa, en realidad, es la parte de su, este, proyecto. Porque si hablamos de la escala, obviamente el proyecto tiene un peso importante. O sea, son tres puntos de su proyecto y tres puntos, bueno, y tres, dos puntos de, este, de los trabajos que se entregaron en, en Edmodo, las semanas pasadas. Y un punto del trabajo que se va a hacer ahorita. Ahorita les digo de volada de qué se trata. Pero me preocupa mucho lo de los proyectos porque no, este, no los tengo. A ver, me decías, Monse, que Diego lo mandó. ¿Cuándo lo mandó y en qué publicación lo puso? Ah, una buena pregunta. Por favor, corazón. Porque busqué, 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 no encontré. No encontré. Aquí tengo justo la publicación de proyecto 2. Y no me aparece nada. Lo único que mandaron, y mandaron, este, fue, este tú y Melanie. Y mandaron, este, bueno, Melanie mandó otra cosa que no entendí. Y tú mandaste el guión un poquito. Entonces, ahí fue donde me, me saqué de dónde, de qué onda, dónde quedaron los proyectos. Y ya ven que la última vez, bueno, no la última vez, una de las veces que conversamos, antes de irnos a las semanas de descanso, este, les dije que lo, que lo mandaran. Ahorita justo estoy viendo que, a ver. Diego, ¿cómo se mandó? Ah, ya, aquí, aquí están. Ya está el de, ya los estoy viendo. El de Diego, lo mandó como comentario, ok. Sí, dice Diego que no puede entrar a la clase que le permita el acceso a usted. A ver, si no ha llegado. ¿Qué ID está usando? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya, ahí está. Hola, Diego, hola, Lalo. Ok, ya estoy viendo aquí sus videos, eso es muy bueno. Ok, entonces, vámonos a trabajar a lo que nos toca. Ok, este parcial se trata de la elaboración de proyectos, que fue toda la información que vimos para este parcial. Entonces, ¿qué vamos a hacer para completar la evaluación como les estaba diciendo hace un momento? La vamos a completar con un bello y hermoso cuestionario que nos sirve de repaso, por supuesto, para poder realizar como una guía para acordarnos, por si hay alguna duda de lo que se vio en estos temas, y para que me lo puedan enviar, ojo, solo se envía hoy. Son 50 preguntas con respuesta. Ahí va, ahí les va la estructura del cuestionario. Ok, pongamos atención. Lo hacen, por favor, en hojas blancas. El título de la unidad se coloca con rojo. Es la unidad 2. Te las voy a compartir en la pantalla ahorita. Permítanme. Ahí está. Eso va con pluma roja. Espérenme que alguien más está entrando. Eric. ¿Para qué nos acaba nuestra clase, chicos? No, a lo largo del voto son nueve y media a mí. Ay, caramba. Bueno, seguimos. Entonces, entonces. ¿Ya lo tienen ahí? Ah, ya, ya les agradeció. La unidad 2 se llama desarrollo de proyectos. Ese es el título de su cuestionario, ¿ok? Eso va con tinta roja. Después, en la unidad. Después, todo esto que les voy a marcar ahorita con azulito. Todo esto, esto, esto. Hasta acá. Es lo que contiene la unidad. Déjenme ver si lo hago chiquito. Ahí está. Todo esto que va a estar de azul es lo que es del segundo parcial. Ahí está. El segundo parcial, eso es lo que debe de contener su cuestionario. Su cuestionario es de cincuenta preguntas, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar? Nombre de la unidad con rojo, número de pregunta con rojo. Preguntas, las preguntas como tal van con negro y las respuestas van con azul. ¿Ok? Son tres colores a la vez. ¿Perdóname? Son tres colores. No, dos. Tres. ¿Tres? ¿Tres? Con rojo, título de la unidad, que nada más es unidad de proyectos, de unidad dos, desarrollo de proyectos y número de preguntas. Uno punto y guión o uno y ya es con rojo. La pregunta es con negro y la respuesta es con azul. ¿No importa si es azul? ¿Cuál es azul? Ojalá si tuviesen azul marino está perfecto. Si no tienen azul marino no hay problema porque ahorita no podemos salir a conseguir plumas. Entonces, con lo que tengamos, ojo, si no tienen pluma roja y de plano tampoco tienen azul, digo, negra yo creo que sí tienen, pero bueno, si no tienen alguno de los otros colores, entonces con lápiz, colóquenlo ahorita con lápiz y ya posteriormente se, lo cambian, ya después que lo podamos corregir y aumentar, ya lo cambian, por favor. ¿Cuál es el título de la unidad dos? ¿Cuál es el título de la unidad dos para tu cuestionario? Yo sí, desarrollo de los otros. Gracias, Luis. Ok, ahora, vamos viendo. Les doy opciones. Ustedes díganme, ¿quieren que ustedes hacen su cuestionario solito? Son 50 preguntas, lo tienen que mandar ahorita. Bueno, no ahorita en este momento, sino hoy, vienen hoy para mandarlo y ya con eso ya queda completa su escala. Esto es con la finalidad de que repasemos la información o repasen la información que vimos en esta unidad por si hay alguna duda para que lo podamos conversar y entonces para su examen de la siguiente semana no haya ningún problema y también para que completemos la escala, por supuesto. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿lo hacen solitos o vamos diciendo preguntas cada quien? ¿No escuché? Digan, digan. Mande. ¿O vamos de qué es que se cortó un poquito? Vamos haciéndolo solitos o cada quien hacemos preguntas. ¿Ustedes díganme? No sé. ¿Mis, puede ser por ambas hojas el cuestionario? Bueno, ¿por ambos lados? Sí, por eso. ¿Y en hojas de rehuso, mis? No, me encanta la idea, pero esta ocasión, sí, no puedo negarme tanto esta vez porque no podemos salir a conseguir material. Entonces, con lo que tengamos en casa está bien. Ok. Ok. ¿Mis? Mande. Pero entonces, las preguntas las vamos a sacar de los apuntes que ya hemos hecho, de la unidad 2. Sí, sí, de todos estos temas, por eso se los estoy poniendo aquí en la pantalla. Digo, ustedes ya tienen este contenido temático, el mismo que les estoy enseñando. Pero, por eso se los estoy poniendo aquí en la pantalla, pero no hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya, ok. Vale, vale. Entonces, bueno, al parecer lo van a hacer cada quien. Porque no me dicen nada. ¿Ya les están yendo? Revisen, revisen, revisen que tengan la información, revisen que tengan los temas, ahorita que estamos conectados y que yo estoy ahorita con ustedes, porque si tienen alguna duda, algún tema, si les falta alguna información, díganme. A ver. Revisen sus temas. Ojo, los últimos temas también los pueden tomar de las lecturas y de sus esquemas que hicieron en la, este, digo, más allá de que sí lo platicamos en clase, pero de los sistemas que hicieron para las actividades. Ahí hay mucha información de la, del, sobre la realización de los proyectos y las diferentes áreas donde se pueden realizar los proyectos, sus características, dónde se aplican, cómo influyen en la sociedad y cómo influye en México, por supuesto, que invento, se han hecho en México, por supuesto. Chéquenme, chéquenme para que me digan si ya tienen la información correcta en la prueba o en el estado. Ah, mis, yo no tengo hojas blancas, ¿puedo usar unas de carpeta? Sí, de tu libreta. Ah, no, de la carpeta. O sea, ¿como con hollitos? Ajá. Sí. Ok, gracias. Ok, corazón. Los que tengan, los que tengan. Y es que sí, la unidad de voz es lo que vimos en el modo, ¿no? Ya después de la contingencia, en la contingencia, pues. Sí, corazón, porque en la, es, bueno. También en clase, empezamos a ver los impactos en clase y ya luego nos tocó contingencia. ¿El impacto social sí nos lo dio en físico, Miss? ¿En físico? No, yo no les doy nada en físico. Bueno, o sea, sí lo vimos así en clase presencial. Sí, claro. Es que sí no lo tengo. Empezamos a ver lo de la importancia de la tecnología. Les enseño. Voy, voy, voy. Voy para allá. Ahora mismo les enseño. Sí. Lo vimos en Irpa, rápidamente. Sí, gracias. Sí, gracias. Lo vimos en Irpa, en la sala. Misa, ¿qué haces para mandarle el trabajo? Voy, a las 11. Lo hacen rápido, chicos. Y me parece que también se los repetí aquí en las sesiones que tuvimos en línea. Sí. 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 y ya nos aparece. Sí, acá. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Después hablamos un poquito de qué es la definición de innovación, cómo en la sociedad, cómo nos vinculamos con la parte tecnológica, qué es innovación tecnológica. Eso es lo de impacto social, ¿verdad, Miss? Esto es lo de la unidad 2. Ajá, es lo del 2.1, lo de impacto social. En las diapositivas, sí, es eso. ¿Quién sacó foto? ¿Qué foto? Lo que yo hago es lo que más escucha. Daniel no se puede conectar, pero ya estaba conectado. A ver. Yo, Miss, ya estoy desde hace rato. Hola, pues sí, ya sé, pero me está diciendo Eric que no puedes. No, Miss, ya. Miss, la pregunta es con negro, ¿verdad? Sí, por favor, corazón, la pregunta es con negro. Eric es el que no puede hablar. Ah, Eric, ¿por qué si tienes abierto tu, tienes activado tu micrófono? ¿Qué está pasando, Eric? ¿Qué está pasando? Cuéntenme cómo están, cómo se sienten. Ya estaban aburridos, ¿verdad? Sean sinceros. Sí, a mí, ya, quiero que acabe. Ya estoy harto. ¿Ya estás harto? Pero ya estamos trabajando, ya nos volvimos a conectar, ya estamos trabajando. Pero la verdad no es lo mismo que estar ahí con mis compañeros, ¿no? Ya sé, no es lo mismo regallarlos por aquí que en vivo. Dale. La verdad, se sienten más chido en vivo. Es lo que hay, lo principal es estar bien y estar cuidados todos y luego ya, ya nos volveremos a encontrar pronto. Pues se supone que hoy pasamos a fase 3. Sí, eso parece indicar. Entonces, eso quiere decir que ya falta menos. Veámoslo con lo positivo, seamos responsables y eso quiere decir que ya falta menos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya encontraron toda su información? No, mi... Digo, o sea, sí, obviamente hagan sus preguntas, pero ahorita necesito que, como estoy ahorita con ustedes, necesito que revisen, que tengan toda la información. Si no, pues, bueno, para ti. Para checar. Entonces, si no tenemos hojas, ¿y podemos usar las de la libreta? A ver, otra vez, Andy. Si no tenemos hojas, ¿entonces podemos usarlas en la libreta o algo así? Sí, corazón. Gracias. A ti. ¿En cuál no puedo abrir bien? ¿Dónde sale Karina? Ah, pues es el vivo. Mis, en el cuestionario tenemos que poner como el subtema cada vez que cambiamos de pregunta. O sea, por ejemplo, si estoy con impacto social y después hago pregunta de impacto tecnológico, ¿tengo que cambiarla o es seguido? Seguido. ¿Seguido? Seguido. Sí, y nada más colocar el título de la unidad, con eso es más que suficiente y ya vamos a saber que vamos a estar hablando de todo el impacto de la innovación tecnológica, en sus diferentes enfoques, también de la relación que existe entre cultura, ciencia y tecnología, para poder realizar los proyectos. Ok, mis gracias. Ok. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Miren, ¿pueden volver a cambiar el temario, por favor? Claro, voy. Voy, voy, voy. Listo, ya lo tienes. Gracias. Gracias. Bien. Ya todo lo demás está en el modo, ¿no? Sí, es una de sus actividades que hicieron. De hecho, si quieren darle una revisada a las clases que tuvimos de las semanas pasadas, ya ven que las tienen ahí diferidas también. Si quieren darle una revisada, ahí comentamos acerca de los temas también. Entonces, eso les puede ayudar. Ok. Gracias, mis... Gracias, mis... Gracias. Soy yo la que está haciendo ruido, ¿eh? Porque van a decir, ¿quién está sacando fotos? Soy yo la que está haciendo ruido. ¿Cómo van, cómo van? Díganme si tienen su tiempo completo. Dígan, dígan. ¿Mista, el Bucky, podemos sacarlo del avance del país? Sí. Sí. Tienen ahí su textito, ¿no? Que le pusieron al Bucky. Sí. Sí. Ok, ok, aquí ya tengo estos dos. Sí. Sí. Mis, ¿cuál es el de factibilidad? ¿Cuál es el qué? No lo encuentro Voy ¿Cuál es el número 2-2? Ok Ahí se los comparto Ahí está Ya tienen en la pantalla la factibilidad La factibilidad quiere decir que los proyectos que nosotros realicemos sean congruentes con las actividades de la sociedad Recordemos que hemos conversado en las diferentes sesiones que no nada más es hacer proyectos por hacerlos sino que también sean proyectos que satisfagan las necesidades de la sociedad Entonces cuando hablamos justamente de la factibilidad es el hecho de decir ok yo estoy inventando esto pero esto funciona para que la cultura, la ciencia y la tecnología tengan un vínculo lógico Por ejemplo una pluma, ¿la pluma me sirve para la cultura? Díganme ustedes sí o no No ¿Por qué no? ¿La pluma? ¿La pluma? ¿O sea cómo? Una pluma es un invento, ¿cierto o no? Sí Acuérdense, todo lo que está fuera de nosotros y que sale de nuestra mente es un invento Y todo lo que está fuera del cuerpo humano es tecnología Entonces, la pluma es tecnología que nos ayuda a hacer cultura, ¿sí o no? Sí ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, díganme Sí, porque al llevar una historia de cómo fue evolucionando la pluma, pues te informas, ¿no? Y eso hace cultura en tu persona Ok, ahí ya tenemos un proceso cultural y tecnológico de esta innovación de este producto Y también la misma pluma por la función que tiene nos ayuda justamente a registrar este legado histórico Para que nosotros podamos hacer cultura ¿Cuál es el objetivo de la cultura? Transmitir y compartir todo lo que por tradición, por costumbres, por ideologías de nuestros grupos sociales Tenemos para poder desarrollarnos en sociedad ¿Vale? Sí Muy bien, muy bien Ahora sí, están bien concentrados ¡Quién los viera! Hay que acabar las preguntas Sí, eso sí, hay que acabar las preguntas Estoy de acuerdo No, no, no No, no No, no No Gracias. No estén choteando, apúrenle. Bien, y le dejan el patito de sonido al teléfono. ¡Qué bárbaros! Eso soy yo, perdón. Se pasan. Mande usted. Dice Mariana que si tienen el apunte de tecnología y proyecto innovador. ¿Mariana? Muchos apuntes nos los dio en las diapositivas, ¿no, mis? Sí, claro. En las que nos dijo que copiáramos. Sí. Le mandamos un mancillo al grupo. Y ya no las copiaron, me imagino. Sí. Pues sí las mandaron, eso sí me consta, pero ya no las copiaron los demás, ¿o qué pasa? Porque ya fue lo último casi que hicimos, porque después ya estábamos viendo lo de la campaña. ¿Qué me decías de Mariana? Daniel. Fue Diego Mis. Yo no hablé Mis. Una disculpa compañeros, es que sin sus, nada más me dejan ahí sus iniciales. Y ahí yo no veo quién es. Están jugando con mi mente ustedes. Ah, ya lo encontré. Bien, ¿cómo sí? Es claro, porque ahí estaba. Sí, ya lo encontré. Sí, ya lo encontré. Sí, ya lo encontré. A ver, ¿cómo? ¡Lista! ahorita nueve y media ¿qué había dicho que era factibilidad? que sean congruentes los inventos que la tecnología la cultura y la ciencia estén enlazadas para que los inventos sean para satisfacer las necesidades del ser humano aquí, corazón ok, Montes, estamos ahora sí está Ángel Armando hasta en línea falta Andrea si está Diego si está Juan Andrea si está Eric si está ¿me se ve cual si no encuentro? ¿me se ve cual si no encuentro? el del protocolo tecnológico eso lo tienen en una lectura de las últimas déjame ver la lectura bien no 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 ¿Terminaron sus ejercicios de planea, chicos? No, mi... ¿Por? ¿Por qué? ¿Cuáles ejercicios? ¿Los que dejaron antes de salir de vacaciones? Sí, sí. No, según yo ya los envié, pero no sé. Sí, sí. ¿Van a dejar más? Pues, pero se supone que sí, que van a estar practicando. Ok. ¿Cuál me dijiste, Mariana? ¿Prototipo? No, protocolo de... Tecnológico. Protocolo tecnológico. Ajá. Es del 4 de marzo. Fue el de modelos históricos. Hicieron un... ¿Qué hicieron? Su video. ¿El que fue en equipo? No, corazón. Ah, sí, cierto. El que fue en equipo. Ah, ok, ok. En su opinión sobre los... Avances, ¿no? Tecnológico. Sobre los avances y como los pasos que debe de llevar cada uno de los avances. Que todo surge a través de una idea. Mira, todo va vinculado a este esquema que le voy a... Ahora se los comparto. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Este es el diseño del proyecto, pero va muy de la mano con este protocolo que se necesita para la parte tecnológica. Ya tienen ahí el esquema que se centraron. También para el... El de la innovación hay que tener primero en cuenta qué es lo que se necesita, cuál es la realidad del ser humano. Se hace una idea, se desarrolla esta idea, se ve el problema, si vamos a satisfacer, qué problema vamos a satisfacer. Se toman las decisiones para ver qué es lo que realmente... Todas las ideas que se nos hayan ocurrido, cuáles son las que realmente se pueden aplicar o no. El plan de trabajo, la ejecución del plan de trabajo. Ok. Chicos, ya se va a cortar la transmisión. Y de hecho ya casi salimos entre comillas a receso. Entonces, por favor, terminan su cuestionario, lo mandan y nos vemos el viernes. ¿Sale, vale? Ok, mis. A ver, mis virtuales, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, mis. Un buen gusto. Bye.